Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, que el Señor sale a nuestro encuentro para invitarnos a la alegría, una alegría fundada en Él, en la certeza de que todo lo podemos en Aquel que nos fortalece. En este tercer domingo de Adviento, movidos por el Espíritu Divino, agradezcamos al Señor los dones recibidos. Mientras aguardamos su venida, iniciemos esta celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llama ardiendo. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos amigos, hoy estamos celebrando e iniciando la tercera semana del tiempo de Adviento. Tercer Domingo de Adviento, llamado también el Domingo Gaudete, es decir, el Domingo de la Alegría. Porque el Señor está muy cerca, por lo tanto, ya estamos recibiendo prácticamente su salvación. Con su nacimiento, con su encarnación. Queridos amigos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores y vamos a pedirle perdón humildemente al Señor. Oré, Oré, Oria, Jubeleco, Nande Yara. Oré, Oré, Oria, Jubeleco, Nande Yara. Jesucristo, oré, oré, ajúbeleko, Jesucristo, oré, oré, ajúbeleko, y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como un esposo que se ajusta a la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma se regocija en mi Dios. Mi alma se regocija en mi Dios. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en mi Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Mi alma se regocija en mi Dios. Porque el Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Mi alma se regocija en mi Dios. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia. Mi alma se regocija en mi Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel, y así lo hará. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco. Respondió. Ellos insistieron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y Él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto. Hallan en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿Por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno que de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este tercer domingo del tiempo de Adviento, nosotros le dedicamos, si le decimos así, el domingo de la alegría, letare, ¿verdad? La alegría. Pero ¿por qué, queridos amigos? Porque Yeicuá, ponamá, genáyeva, peñán de Yara o jendúra, de peñán de Yayeroa, que se ve del primer domingo de Adviento. Ojalá rasgaras el cielo y vinieras en medio de nosotros. Y la respuesta fue el domingo pasado. En la gran misericordia que el Señor nos dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Su culpa está borrada, porque se te juicio ayevá, añe moía, yevame, eishu, becuera, para que pueda salir adelante. Y esto es lindo, queridos amigos. Y ahora entonces hoy, en esta gran alegría de este domingo, porque ya se acerca nuestra liberación. Se acerca nuestra salvación. Y por eso todas estas lecturas que nos invitan a que entendamos que con la fuerza de Dios somos ahora nosotros, estos discípulos, cargados de la fuerza de su vida, que vamos a transmitir, somos llamados, somos ungidos por Dios para poder entregar también la buena noticia, el Evangelio. La primera lectura con Isaías, ¿verdad?, el capítulo 61, nos anima y nos vuelve a decir dentro de esta profecía ya de Isaías, hace más de 2.600 años prácticamente, en que Isaías decía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y la libertad a los prisioneros. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces el mismo Isaías, queridos hermanos, queridos amigos, que nos muestra esa gracia que recibimos de parte de Dios. Y por eso nos está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Upeaco entonces, El Espíritu del Señor que viene a nosotros. La fuerza de Dios que viene a nosotros, la fuerza del Espíritu del Señor que ahora nos anima a dar pasos agigantados en el camino de Jesucristo, en el camino del seguimiento de las propuestas evangélicas del Señor. Por eso dice, Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, los pobres de corazón, es decir, aquellas personas que están abiertas al amor sincero y al amor de Dios. También por otra parte, vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos. Llevar entonces la buena noticia a los pobres. Llevar la buena noticia a los pobres significa todo, no solamente monetariamente, sino que aquel que está con la irricua, pero sin embargo están vacíos, ¿verdad? De un conocimiento profundo de la buena noticia, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la verdadera pobreza. Proclamar la liberación de los cautivos y liberar a los prisioneros en cautiveria. Por eso, queridos amigos, hoy le pedimos esta gracia especial en este domingo, que podamos también ver con nuestros ojos la realidad de un Dios que nos ama, que nos quiere, ver con nuestros ojos este Dios que nos llama y que nos está ungiendo, es decir, primero nos hizo discípulos, porque el discípulo es el que va aprendiendo, esponja esa lleva, vamos aprendiendo, vamos haciendo parte de nuestra vida su Evangelio. Pero ahora, queridos amigos, siendo discípulos, damos ese paso tan importante que es ser apóstol. Apóstol significa ser enviado. Daje, veímos solamente el discipulado, donde estamos sentaditos, escuchando lo que se nos va enseñando, sino que Porque somos los alter Cristi en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos amigos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos diciendo, Danos tu luz, Señor. Danos tu luz, Señor. Padre, fortalece al Papa Francisco, a los obispos y a toda tu iglesia, para que sigan anunciando la buena noticia que nos trae tu Hijo. Danos tu luz, Señor. Padre, llena de tu sabiduría los corazones de los que dirigen las naciones, para que sus decisiones se ajusten a las necesidades de su pueblo. Danos tu luz, Señor. Padre, anima a los que sufren o han perdido las esperanzas, para que, ante la nueva luz que nos viene con el nacimiento de tu Hijo, vean la solución a todos sus problemas. Danos tu luz, Señor. Padre, acoge también todas las súplicas que cada uno de nosotros llevan su corazón y encamínanos hacia ti. Danos tu luz, Señor. Dios, Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Señor, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, parecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra llenos está llenos de tu gloria. ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en las alturas! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, querido decir, reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Va al camino de Belén, en sus ojos mil estrellas, en su seno Emanuel, Él será nuestro Rey. Abre tu tienda al Señor, recibe el evento. Escucha su voz, abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Oración final. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. y que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.